La 125 es una carretera autonómica que va desde el límite de la provincia con Navarra hasta la localidad de Ayerbe. Son casi 90 kilómetros de carretera que los hemos recorrido y hemos visto que hay bastantes zonas en las que se encuentra en malestar. En la legislatura del 2011 al 2015, siendo yo también director general de carreteras, redactamos el plan general de carreteras 2013-2024 en donde toda esta carretera y toda su longitud estaba incluida. ¿Qué hemos visto? Que durante estos últimos ocho años, los dos gobiernos anteriores, prácticamente la ejecución del plan general ha estado reducida a un 22% y concretamente con esta carretera no se ha ejecutado nada. Les encantaron porque el gobierno anterior les dijo que existía un proyecto terminado y que consecuencia de ese proyecto terminado había un presupuesto habilitado para poder ejecutarlo y ni está el proyecto terminado ni tenemos ese presupuesto habilitado para poderlo ejecutar. Lo que va a hacer este gobierno es incluir esta carretera en el nuevo plan general de carreteras y además hay una enmienda al presupuesto 2024 que nos permitirá licitar la obra una vez que esté el proyecto terminado, revisado y aprobado. Lo que sí estamos haciendo ya es una mejora de la conservación ordinaria de tal manera que garantizamos a que los usuarios de la vía rueden en las mejores condiciones y no haya peligro para los mismos.